En 1992 no había una directiva marco del agua que se aprobó en el año 2000 y que habla de cuestiones tan importantes como la recuperación de costes que ninguna obra del Pacto del Agua incluye. Y por eso algunos llevamos peleando desde hace muchos años para que finalmente se descartaran Santa Aliestra, recientemente Vizcarrués, se llegaran acuerdos importantísimos para el Matarraña y para San Salvador. Pero en el caso concreto de Yesa, ya no es solamente que no se justifique desde una perspectiva de evolución del agua de lluvia de la que vamos a disponer y de la propia gestión del agua sostenible y de la modernización de las explotaciones agrarias que construimos obras hidráulicas para regar, pero la tecnología y los conocimientos no son los mismos que hace 30 años a la hora de practicar la agricultura. Es que además el reglamento técnico sobre seguridad de presas no lo cumple y como nadie quiere que sin un de Sangüesa ni que sin un de Zaragoza se están gastando cientos de millones de euros para estabilizar una ladera que está generando muchas complicaciones desde los primeros años de la construcción del pantano.